Estos fueron los temas más destacados de la mañanera de este viernes 10 de septiembre. El presidente López Obrador habló de los avances en el aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía, señalando que ya se tiene un 68.98% de la construcción, el cual se proyecta para un crecimiento comercial de 50 años o más, estableciendo como fecha de término el 21 de marzo. Aunado al tema, el mandatario aseguró que no hay corrupción en la construcción del aeropuerto e indicó que se ha logrado un ahorro de 125 mil millones de pesos. Reiteró que el problema no es la falta de presupuesto, sino la corrupción de otros políticos que robaban mucho sin dejar nada al pueblo. López Obrador pidió en su testamento que no se use su nombre para calles, escuelas, hospitales o estatuas, pues argumenta que el mejor homenaje es seguir el ejemplo. ¡Gracias!